¿Quiénes estaban ahí cuando todo comenzó? ¿Quiénes están ahora a sus 30 años? ¿Han sucedido muchas cosas dentro y fuera de ella? Tiene una gran historia. Todo Vallarta la conoce y la ha visitado. Es el ícono del movimiento de mayor crecimiento en los últimos años. No te pierdas la fiesta del trigésimo aniversario de la Plaza de Toros, el Herradero de Puerto Vallarta. Sábado 14 de abril, 5 de la tarde, Plaza de Toros, el Herradero de Puerto Vallarta presenta En el terreno que da miedo, los toros ingenieros del Rancho Santa Ana de Néstor Aguayo. Para tres jinetes que se van a la Unión Americana. Pero antes de despedirse de la afición, montan dos toros cada uno. El caporal de Vallarta, Mario González, Manuel Hernández, el Patitas Cortas, Iván Contreras, el Ivancillo de Colima. Serán las montas de la despedida, en el trigésimo aniversario de la Plaza de Toros, el Herradero de Puerto Vallarta. Para los ones, la novedosa banda antojable. Y para el baile, la sensación del momento. Mi banda, el mexicano. Mi banda, el mexicano de Germán Román. Feliz de su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. La mera, mera, mi banda, el mexicano. La mosa, la mosa. Además, los originales, el ciclón del Pacífico. A casa de Tomasa, ya no vuelvo a ir. A casa de Tomasa, ya no vuelvo a ir. El ciclón del Pacífico. Yo sé que tiene mi novia Dola. Preventa 130 y en taquilla un poquito más. Boletos a la venta y joyería Lola. Representaciones a Yala y Depósito el Pialadero. Sábado 14 de abril, 5 de la tarde. Plaza de Toros, el Herradero de Puerto Vallarta. Cumple 30 años. Te la vas a perder.